El Viernes de Dolores es uno de los días grandes para la Hermandad de la Virgen de los Dolores... ...que celebra la misa en honor a su titular. Un acto previo a la Semana de Pasión que siempre está cargado de emotividad... ...y que es la antesala de los actos profesionales previstos para el jueves y el viernes... ...días en los que la Virgen saldrá por las calles de Coín. El jueves santo, sobre las 7 y 4, 7 y media... ...estamos convocados para empezar a procesionar... ...que salimos de aquí de la Plaza Bermúdez de la Rubia... ...y el viernes santo también. Si hay alguna señora que quiera hacer mantilla... ...pues también estamos dispuestas a cogerla, ¿vale? Que van a salir muchas mujeres y los portadores, nazarenos... ...ya nos quedan pocas ropas de nazarenos... ...pero bueno, pues tenemos repartido bastante bien la cosa. La Hermandad de la Virgen de los Dolores se mostró muy satisfecha... ...en una jornada que cada año va adquiriendo mayor auge... ...como previa a la Semana Santa Coineña. Al final de la ceremonia también se hizo entrega del título y la medalla... ...para los nuevos hermanos y hermanas que cada año... ...hacen más grande a la familia Cofrade de Coín. Han sido muchísimas las mujeres que han querido incorporarse a la hermandad... ...eso nos llena de satisfacción porque realmente da una imagen... ...de que todo el mundo está deseando participar... ...y deseando sumarse a distintas actividades, a distintos colectivos... ...en este caso lógicamente con el matiz religioso que conlleva. La Coral San Juan Bautista fue la encargada de acompañar la Eucaristía... ...con sus voces e interpretar la salve en honor a la Virgen de los Dolores... ...como viene haciendo tradicionalmente desde hace muchos años. Para nosotros es siempre un honor cantar en la Misa de los Dolores... ...ya son 24 años cantándole, yo creo, creo y creo bien... ...que la hermandad de la Virgen de los Dolores cumple años con nosotros... ...con la Coral San Juan Bautista... ...entonces es una cita de obligado cumplimiento... ...que la coral cante en la Misa de la Virgen de los Dolores. Un día antes la hermandad presentó la talla de la Virgen de los Dolores... ...tras su restauración, una labor realizada por los mejores profesionales... ...que ha requerido un año de trabajo complejo... ...tanto en el estudio de la talla, ya que solamente existen referencias... ...de la imagen en documentos de los años 50... ...como en su posterior recuperación y mejora. Cuando la Virgen llegó al taller había que quitar el cuerpo... ...para sanear lo que es la cabeza y volver a ponerle el cuerpo nuevo. Se han sustituido los brazos articulados, se le han hecho el juego de manos nuevas... ...y se ha policromado a la usanza del siglo XVII y XVIII... ...para que la Virgen todavía recuerde más lo que fue... ...dentro de que no tenemos constancia, hay una foto de después de la guerra... ...con la Virgen con la cabeza seccionada... ...y se ha intentado que recuerde a esa foto, aún siendo en blanco y negro... ...pero se han tomado como modelo policromía del estilo antequerano... ...que es el estilo que predomina en Málaga. Yo creo que Coim con este arreglo, esta restauración o esta policromía... ...que se le ha podido dar a la Virgen de los Dolores... ...y esta nueva proporción que se le ha dado a lo que es el cuerpo... ...se va a poner en valor la imagen de la Virgen... ...es una imagen bastante buena, de bastante calidad... ...y creo que Coim pues tiene una de las grandes joyas de la provincia de Málaga... ...con esta imagen de la Virgen de los Dolores. Veíamos una calidad en su base que no suyacía, es decir, los repintes... ...o las intervenciones desafortunadas que había tenido la imagen... ...desvirtuaban lo que queríamos ver debajo... ...que era una imagen de muchísima calidad... ...y es la maravillosa imagen que nos ha quedado actualmente. Es una de las dolorosas históricas de la provincia de Málaga... ...con lo cual esa cuestión a partir de ahora hay que tenerla siempre en cuenta... ...la relación que nosotros queremos hacer es con respecto por ejemplo... ...a la Virgen de la Esperanza de Málaga... ...pues estamos hablando de las dolorosas más antiguas conservadas en la provincia... ...y en este sector de la provincia teníamos que ir al sector antequerano... ...para encontrar imágenes tan antiguas ¿no?... ...con lo cual evidentemente Coim se ha visto enriquecido... ...además a lo grande con esta imagen. Con esta restauración la hermandad de la Virgen de los Dolores... ...ha querido devolver a la imagen el esplendor que tuviera la talla... ...en el momento de su creación, que se estima hace varios siglos... ...convirtiéndose en una pieza de gran valor histórico para Coim. Estamos contentísimos con el resultado, era difícil ponerse en manos de alguien... ...y buscamos los mejores profesionales tanto para hacer los informes... ...como para la restauración y bueno el resultado está a la vista... ...y estamos contentísimos y encantados de que ya esté entre nosotros de nuevo. Quiero agradecer lógicamente a la hermandad y concretamente a la Junta de Gobierno... ...que presidió Noelia Peña junto lógicamente con la actual... ...que pusieron todo el empeño en iniciar todos los trámites... ...para proceder a la restauración de la Virgen... ...porque ya habían tomado contactos y habían hecho las primeras pesquisas... ...las primeras investigaciones que la dirigían clarísimamente... ...hacia la necesidad de proceder a la restauración... ...pero está claro que es algo que podemos disfrutar todos los coinos... ...evidentemente no se trata sólo del patrimonio de la hermandad... ...sino que es patrimonio de todos los coineños... ...yo animo a que a quien le guste el arte... ...en cualquiera de sus expresiones se pase por aquí... ...independientemente de que sea católico o no católico... ...eso no tiene nada que ver, es una joya, es una preciosidad... ...es una magnífica oportunidad de ver un patrimonio... ...del que tenemos que sentirnos los coineños muy satisfechos. ¡Gracias!